El hombre que conoció la maldad soy yo Porque vivo en la maldad y el de la maldad soy yo Ejírimo, que el hombre que conoció la maldad soy yo Porque vivo en la maldad y el de la maldad soy yo Si quieres saber mi historia yo te la voy a contar Porque cuando en Guirilles vivía con la maldad Mamita rica te digo que el hombre que conoció la maldad soy yo Porque vivo en la maldad y el de la maldad soy yo Oye, eres tan pacheco, a mi me invito a grabar una rumba, homenaje a la dimensión Mamita rica yo, a mi me invito a grabar una cuarga, homenaje a la juanaje a la maldad soy yo Que la rumba yo me cuelo con la clave y el bongo Mamita rica yo, hecha pa'lante Que no, 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 no te metas conmigo así, mamá Que soy candela, que soy candela y te puedo quemar La maldad soy yo, mamá Baja tución de la candela si no vas a cocinar La maldad soy yo, ay, echa pa'lante Nos vamos de aquí, nena La maldad soy yo La maldad